Noventa y cuatro punto siete es lo que quieres escuchar La nueva FM Estamos de regreso en el epicentro de la información En el estudio me da muchísimo gusto tener al delegado federal en Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Me acompaña el abogado Felipe Herrera Hernández ¿Qué tal abogado? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? A ver si colocamos mejor el micro, ahí estamos Ok, pues mire usted, le voy a dar la bienvenida Usted recuerda que ese espacio de los lunes estaba siendo utilizado por un gran amigo Fabián Pedrero Esponda quien se había desempeñado por largos meses muy bien al frente de la delegación de la Conducef fue un gran amigo Hoy, por supuesto, está esperando mejores tiempos Sí, y por supuesto que le extrañamos en este espacio Hoy le he pedido a Felipe Herrera Hernández quien ha tenido un acercamiento productivo con nosotros en este espacio de epicentro para efecto de también tener un espacio que le permita a usted asesorarse o recibir orientaciones y recomendaciones de cómo acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Explícame, Felipe, ¿cómo está esto? Claro que sí, mira, es una dependencia de nueva creación Es una dependencia que se encarga de proteger, defender y observar los derechos de los pagadores de impuestos en nuestro país ¿Cómo lo hacemos? A través de varios servicios El primer contacto que tenemos con el contribuyente bueno, es a través de la asesoría ¿El contribuyente tiene alguna duda? ¿En dónde está la delegación? La delegación la encontramos en la Cuarta Poniente 280, Segunda Avenida Sur en el centro Muy bien Te comentaba, el contribuyente tiene alguna duda de cómo presentar sus declaraciones ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que acudir con nosotros nosotros lo orientamos, lo asesoramos de cómo hacer ese trámite ¿Que el contribuyente le llegó una multa? ¿El contribuyente qué tiene que hacer? ¿O el pagador de impuestos qué tiene que hacer? Ir con un abogado, ¿no? Gastar ese dinero que lo asesore este abogado pero con la creación de esta nueva institución tiene que ir con nosotros nosotros somos prácticamente déjame hacer una comparación un médico con un paciente nosotros somos el médico el paciente solo tiene que ir a decirnos qué le duele No tiene por qué ir con un terapeuta Es correcto nosotros somos somos la persona indicada a la que le vamos a orientar asesorar y a defender ¿En qué tipo de casos? porque me queda claro que no hay que ir con el abogado cuando tenemos una institución una instancia defensora de estos asuntos, ¿no? Claro, por supuesto además déjame comentarte que todos los servicios son sumamente gratuitos no hay ningún costo por ellos y además la gente que está en la delegación o a nivel nacional en la procuraduría son abogados y contadores altamente especializados en materia fiscal entonces aquel contribuyente que tiene duda tiene que acudir con nosotros nosotros lo orientamos asesoramos en esta área de asesoría A ver si me queda claro yo tuve un problema hace como unos cuatro años en el 2011 resulta que el SAT o mi contador más bien dicho mi contador no había llevado bien las cuentas y no me había hecho había hecho la declaración pero no había bajado la información o subido la información al portal del SAT y resulta que pues es lo mismo declarar que subió la información porque al final de cuentas el SAT no está recibiendo la información de tu declaración y esto a mi me permitió tener dos como le llaman multas multas pero notificaciones caray hombre y la multa no le voy a decir cuánto pero era superior a los 20 mil pesos y caí en un despacho que a la postre pues de alguna manera dio un anticipo para que me llevara en mi caso no existía la procuraduría de la defensa del contribuyente y eso me hizo a mi perder más de mil pesos para llevar una asesoría que al final de cuentas el delegado del SAT me dijo por qué no te acercaste a nosotros se lo digo yo que estoy en los medios caray cualquier parroquiano que no hace uso de estos medios pues en qué situación se encuentra por eso es importante tenerte hoy en el estudio y tener a esta procuraduría de la defensa del contribuyente claro efectivamente nosotros analizamos incluso antes de previo al pago puede haber un requerimiento o puede haber un cumplimiento espontáneo de esta obligación no hay necesidad de pagar de hacer ese cumplimiento exigido por la autoridad en esos términos entonces es muy importante que nosotros lo analicemos veamos cómo está la situación hacer un diagnóstico un dictamen de la situación del contribuyente y orientarlo en el mejor cumplimiento de sus obligaciones ¿cuáles son las estadísticas delegado federal de la las siglas son PRODECOM PRODECOM así es ¿cuáles son las estadísticas de atención de reclamos de respuesta incluso? y bueno el servicio de queja déjame comentarte en cuanto al funcionamiento después del servicio de asesorías canalizamos al contribuyente al servicio de queja un servicio sumamente ágil en tres días requerimos un informe a la autoridad respecto a la violación de derechos que el contribuyente se está quejando analizamos y detectamos alguna violación de derechos del pagador de impuestos recomendamos a la autoridad incluso déjame comentarte que en este servicio de queja hemos dejado sin efectos en la delegación multas procedimientos administrativos de ejecución que sólo anteriormente antes de que existiera este esta nueva figura jurídica de la queja era a través de los medios de defensa largos complicados entonces sumamente importante y además déjame comentarte que en este servicio más del 80% de los casos que nosotros tenemos en la delegación son a favor del contribuyente es decir queda satisfecha su pretensión a lo que va queda satisfecha esta pretensión es concretamente defensores de contribuyentes del SAT no tenemos competencia con actos emitidos por el servicio de administración tributaria como bien lo señalas el SAT el IMSS el Infonavit Conagua Secretaría de Hacienda del Estado siempre que tenga que ver con impuestos federales somos competentes entonces la invitación es a todos aquellos contribuyentes que tienen dudas que tienen algún acto emitido por estas autoridades pues acudan con nosotros son servicios totalmente gratuitos y sumamente ágiles no hay necesidad de que el contribuyente acuda puede escribirnos un correo electrónico y de esa manera lo atendemos ¿Cuál es el correo? el correo electrónico es delegación chiapas arroba prodecon punto go punto mx o el mismo el mío personal felipe punto herrera arroba prodecon punto go punto mx ¿Alguna página de la prodecon? Sí es prodecon punto go punto mx muy bien ahí está incluso asesoría por virtual ¿no? Es correcto tenemos ahí este espacio donde puede el contribuyente acudir con nosotros muy bien te aprecio muchísimo Felipe y los lunes estás invitado por supuesto para hacer de este espacio un espacio de asesoría y de orientación a los contribuyentes sobre todo al auditorio que tiene muchas dudas todavía claro te agradezco mucho el espacio muchas gracias a ti es el abogado Felipe Herrera Hernández delegado de Chiapas delegado federal de Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la Procuraduría 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 Gracias.